A las 11 de la mañana comenzaron a sonar los instrumentos de la banda de guerra del regimiento Usares de Angol, donde anunciaban el inicio del desfile de las glorias navales, donde se conmemoran 138 años de la gesta heroica del combate naval de Iquique. Yo creo que cumplimos y creo que las autoridades nos dan nuestro respaldo suficiente. Eso es todo lo que hicimos y creo que es lo que no podemos alargar un desfile porque los alumnos también vuelven a sus respectivos colegios y vuelven a la actividad. Una convocatoria exitosa de los más de 20 colegios y liceos de la comuna. Hoy día celebramos en realidad la festividad que celebra las glorias navales, el episodio épico del 21 de mayo de 1879 y hoy día cumplimos 138 años de esta gesta. Y los colegios y liceos de la comuna vamos a rendir homenaje o rendimos homenaje ya a nuestros héroes nacionales. Un desfile emotivo debido a que se realizó en la céntrica calle Lautaro como era tradicional en nuestra ciudad. Yo creo que una vez que ya se inauguró la gobernación y con este frontis que tiene y el tipo de acera que tiene permite hacer un desfile de estas características sin mayores dificultades. Un desfile de honores que tuvo paso por la danza, las reseñas y el impecable desfile de los más de mil estudiantes de la comuna que hicieron su paso frente a las autoridades y a los más de mil quinientos angolinos que presenciaron este desfile de las glorias navales. Un desfile de honores. Un desfile de honores. Un desfile de honores. Un desfile de honores.